No tendremos al tanto del estado de salud de estas personas, sobre todo de estos dos menores que fueron, que resultaron heridos en este percance. Vamos hasta el boulevard Francisco Cos, en donde también la madrugada de este sábado un automovilista le quitó el derecho de paso a un motociclista, dejándolo con lesiones de consideración. Intentar dar una vuelta sin precaución, un conductor se llevó de encuentro al motociclista que mandó directo al hospital. Mientras él quedaba abajo, arrestó policial por la falta cometida al volante. Fue en el cruce de Francisco Cos y Hidalgo donde el presunto responsable se metió en problemas con la justicia, debido a la desatención que le hizo provocar el accidente donde para su fortuna él resultó ileso. Según reportes oficiales, el causante de los males transitaba por el boulevard con dirección al ponente en un vehículo Chevrolet Aveo, cuando en el mencionado cruce intentó virar hacia Hidalgo y le cerró el paso a una motocicleta que circulaba en la misma dirección. Como consecuencia de eso, el hombre de la moto identificado como Juan Carlos quedó atendido en el suelo con lesiones múltiples, siendo atendido por paramédicos de Cruz Roja que lo trasladaron de inmediato a la clínica 2 del Seguro Social. Por su parte, el chofer quedó bajo arresto de los agentes de tránsito que lo consignaron ante el Ministerio Público, que en próximas horas definirá el estatus de su situación legal. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.